¿Cómo crear un negocio de un millón de dólares en un fin de semana? ¿Será eso posible? Bueno, hoy te voy a hablar de cómo es que tú vas a poder entender los números, cómo vas a buscar ese producto o ese servicio que pueda ser escalabre, cómo vas a buscar las personas que estén buscando ese producto, cómo vas a crear la estrategia de negocio y cómo lo vas a ejecutar. Hola, mi nombre es Sebas Gaviria y en mi canal hablamos de negocios reales con resultados reales. Bueno, una de las cosas más importantes para poder crear tu negocio es entender los números de ese negocio. A mí me ha pasado de que yo digo, ay, quiero montar este negocio porque se ve que esa persona le está yendo bien o porque este amigo me dijo que montara este negocio, pero nunca en realidad me di la oportunidad de yo sentarme y entender los números. Si tú tienes una meta, digamos, de un millón de dólares, ¿sabes cuánto te toma llegar a ese millón de dólares si vendes un producto de 10 mil o uno de mil o uno de 100? Bueno, si tú quieres vender un producto de 10 mil dólares o un servicio de 10 mil dólares, te toma 100 personas para poder llegar a un millón de dólares. Uno de mil te toma mil personas, ¿ok? Uno de 100 te toma 10 mil personas. Entonces, muchas veces es solamente el hecho de sentarnos y hacer la matemática, nos vamos a dar cuenta si ese negocio que queremos nos va a llevar a nosotros tener la rentabilidad que queremos tener. Entonces, ya con eso te digo, bueno, lo primero, entender los números. ¿Qué hago yo cuando voy a montar un negocio nuevo? Antes de dejarme llenar de una ilusión o de que esta persona me dijo o no me dijo, yo me siento y yo miro los números de ese negocio. Yo digo, bueno, si los productos o servicios que vamos a vender en este negocio son este y lo otro, empiezo a escribir y digo, ok, cuántas personas, digamos que mi meta es llegar a X monto de dinero y después digo, ok, si hago una campaña de publicidad y le puedo llegar a tantas personas, ¿cuánto me va a costar cada cliente para atraer esa persona? Y si yo puedo atender esa cantidad de personas en un día. Mira, una historia muy cómica me pasaba que una vez una familiar, amiga, vino y me dijo, mira, mi hija quiere montar un negocio, yo le voy a montar un negocio, ¿será que tú puedes hablar con ella? Y yo, sí, claro, por supuesto. Me senté, hablé con la persona y al hacer este ejercicio que te estoy diciendo, esta persona se dio cuenta que para poder llegar a la meta, y ni siquiera era un millón de dólares, la meta que esta persona quería eran alrededor de un salario de 50 mil dólares anuales para esta persona, le tocaba atender alrededor de 250 clientes en un día y las horas del día no le daban para atender a esa gente y para poder contratar diferentes personas no le daba tampoco porque el dinero que quería invertir no le daba. Entonces, ¿qué pasó? Le mostré la realidad solamente haciendo los números, o sea, yo no soy el sabelotodo, yo lo único que hice fue sentarme, hacerle preguntas específicas del producto que iba a vender, de cuánto costaba, de cómo lo iba a hacer, de cuánto tiempo se demoraba, escribí todo, analicé con ella, ella lo analizó, y ella misma llegó a la conclusión de que no podía llegar a la meta con este negocio en específico. Número dos, es buscar a ver cuál es ese producto o servicio que es escalable. A mí, en los negocios, lo primero que yo hago cuando vamos a sacar un producto o un servicio nuevo, siempre digo, ¿es escalable? Entonces, mi equipo muchas veces me dice, o sea, pero es que es la misma pregunta, es que en vez de hacer esa pregunta, ¿por qué no nos enfocamos? No, mi pregunta es simple, ¿es escalable? Entonces, en el negocio mío de la agencia, por ejemplo, nosotros antes le hacíamos publicidad a todo el mundo que tuviera un negocio. Después nos enfocamos y dijimos, bueno, donde más tenemos la mayor rentabilidad es en los restaurantes. Vamos solamente a hacer nuestro servicio para los restaurantes. Nos quitamos la regla de Pareto del 80-20. El 20% de los clientes que nosotros teníamos nos daban el 80% de la rentabilidad y ese 20% eran los restaurantes. Al hacer ese ejercicio nos dimos cuenta que nos íbamos a enfocar en los restaurantes para poder tener una mayor rentabilidad. Entonces, en tu negocio, ¿cuál es ese producto o servicio que te va a dar la mayor rentabilidad para tú poder escalar tu negocio? Porque cuando lo puedes escalar, ahí es donde está el secreto en los negocios. Número tres, buscar el volumen de personas que necesiten tu producto o servicio. En este momento es muy fácil en las redes sociales tú buscar ese nicho de personas. Si tú tienes, digamos, Facebook Business Manager o Google Ads, tú te puedes meter y ver el volumen de personas que están buscando ese servicio o ese producto que tú tienes. O en Facebook puedes ver también el número de personas que han generado un interés en ese tipo de producto o servicio. De esa manera, tú puedes basar decisiones de cuál es ese servicio o ese producto que tú vas a prestar en tu negocio. Muy importante mirar el volumen de personas en el área que tú estás. Digamos, si tienes un negocio local, en el área de dos kilómetros, dos millas a la redonda, si hay personas que han mostrado interés en ese producto o servicio. La número cuatro y más importante de todas es que te suscribas a mi canal para que puedas seguir viendo este contenido para tu negocio porque te voy a ayudar a que tú tengas la mayor rentabilidad en todos los negocios que tú hagas. Número cinco, crear una estrategia de negocio. Súper importante. No solamente dejarte guiar por el corazón o por lo que te diga el estómago o por lo que tu amigo dijo o por lo que tu primo dijo. No, sentarte y crear una estrategia de negocio. Con todo lo que ya te he dado en este momento de mirar a ver qué es el producto que vas a vender, entender los números de ese producto, mirar que sí tienes un volumen de personas que le puedes llegar a esas personas. Suscribirte a mi canal. Y lo más importante de todo es colocarlo como si fuera un proyecto de todo lo que tienes que hacer para tú poder empezar a, la más importante de todas, que es la número seis de tú poder empezar a ejecutar este plan para este proyecto que tú tienes. Porque cuando tú ya tienes una lista y empiezas a ejecutar todas las cosas que tienes que hacer, se te vuelve muchísimo más fácil para tú poder generar este negocio. Hay una diferencia muy grande que es la diferencia entre las personas inteligentes y las personas que hacen las cosas. Yo no me considero una persona supremamente inteligente. Yo me considero de que yo tengo la capacidad de estudiar y de ir a leer un libro de algún tema en específico que yo quiera hacer. Pero yo inteligente, no. O sea, yo lo que hago es de que cuando voy y leo ese libro, aplico lo que voy a hacer. Y así fue que creé este negocio de mi agencia para ganarme un millón de dólares anuales en solamente un fin de semana. ¿Qué hice? Creé toda la estructura, como te acabo de explicar acá, y me demoré alrededor de seis meses poder llegar a esos números. Pero la estructura y el negocio, el producto, el servicio, todo, lo creé todo en un fin de semana para yo poder ejecutarlo más adelante. Asimismo te lo voy a mostrar en este video donde te hablo de cómo creé mi negocio de un millón de dólares con cero dinero. Gracias.